Hola, hoy les contaré sobre nuestro programa. Descárguelo de nuestro sitio web. Inicie la instalación del software. Confirme el mensaje de advertencia. Ejecute el asistente de instalación. Elija el archivo que desea recuperar. Haga clic en Analizar y confirme. Espere después de analizar el archivo y recuperarlo. Felicitaciones. Recuperó el archivo.